Cada residente con un balde en la mano, esa es la imagen más frecuente de los últimos días en el barrio Milenta de Puente Aranda. Ocho días después nos envió un carro tanque para abastecimiento de agua. Las necesidades que se están pasando por la falta de este líquido son bastante preocupantes. Es una tristeza porque esto es un servicio que nosotros tenemos, o sea que nosotros pagamos, si me entiendes. Entonces imagínense, tenemos ocho días sin agua. Un daño en las obras que realiza un contratista del IDU causó la interrupción del servicio. Están cambiando una válvula de sitio y esa válvula todavía no la han podido graduar para poder entrar al agua al barrio. El acueducto dice estar asesorando al contratista para ejecutar la reparación. Pues supuestamente teniendo el derecho de tener un servicio de agua y que pues realmente no lo tenemos como es debido. El baño ya seis días y eso ahí sin agua y más encima trajeron agua de los carro tanque y el agua estaba amarilla, sucia, entonces pues tampoco es que sirva de mucho. Aunque los vecinos hablan de una semana sin agua, la empresa de acueductos solo reconoce tres días con intermitencia en el servicio y anuncia que lo restablecerá en las próximas horas.